Buenos días amigos, bienvenidos de vuelta a Final Fantasy 7 Remake. Hoy volvemos con un capítulo un poco más largo de lo normal, pero es porque no encontré dónde cortar. Avanzamos un montón con la historia, terminamos con una pelea totalmente épica y un reencuentro que hace rato estábamos esperando. Muy bien, seguramente no hacemos nada en domingo, pero... Mañana llega, voy a hacer encima de las doces, pero voy a llegar acá. Ok, dale, listo Pedro, perfecto. Espera, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hay que hacer ahora? Ya terminamos todo, ¿no? Lo último que nos faltaba era agarrar la materia esa y ya la agarramos. Sí, estamos listos para ir. Estamos listos para lanzar aquí. No, aquí. Aquí, aquí. Sí, vamos. ¿Se puede en PC? No, Kevin, está solo para PlayStation 4 en este momento. Solo para PlayStation 4 es un exclusivo por tiempo limitado y creemos que a final de año tal vez esté saliendo para PC y hasta Xbox en algún momento. Recién, sí, sí, recién empezamos. Buenas, buenas, buenas a todos. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Ya he peleado? Sí, Berserker, peleamos. Los jefes son dificilísimos, bro. Creo que peleamos contra otros jefes. Todas las peleas se me hacen difíciles. O yo soy muy malo en el juego, o las peleas son en realidad difíciles. Porque todas las hemos sufrido, bro. Sí, peleamos también contra un bicho. ¿Ah? Wait, what? Oh, Jesus Christ. ¿Ves? Ya arrancamos acá, manqueando. Son estos malditos de los cuetes otra vez, guys. Oh, Jesus. Oh, my God. Y ahora tenemos de todos lados. ¿A quién le estás pegando? ¿Están distraídos disparando para el otro lado? Vamos a aprovechar a... A destruir aunque sea uno de estos, bro. A ver, vamos a curarnos un poco. Cloud. Te pegan hasta cuando te estás curando. Esto es re injusto. Jesus Christ. Wait, Barret tiene habilidades. No. Abilities. Focus Shot. Este. Vamos a ver si lo logramos terminar. Pam y Overcharge. Y volvemos a Cloud. No se muere este bicho. Ok, ahí murió uno. Ahí murió uno ya. Hay otra vaina disparándonos por allá. Siguen los lasers de todos lados. Tenemos un summon con alguien. ¿Quién tiene summon? Tifa, pero no tiene barra. Ahí, ahí sí tiene barra. Tifa, Tifa. Wait, wait, wait. Summon. ¿Tiremos summon? ¿Por qué no? Let's go, Chocobo. Recuerda, esas baterías parece matar más rápido, no tanto madrazo. Ah, es verdad que tenemos Thunder también. Podemos usar Thunder. Sí, sí, sí. Tienes razón, Pedro. Tienes razón, Pedro. Eh, wait. Chocotunder podemos usar. Vamos a... Vamos a enfocarnos en este. Ok, y yo voy a hacer spells, vamos a hacer Thunder también y nos enfocamos en este bicho. Wow, eso pega muchísimo más duro, guys. Tenemos que hacer es puro Thunder. Ah. ¿No puedes escuchar nada? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, he was bad, bro. ¿A qué le pegó, brother? Eh, hello, Barret. ¿Qué estás haciendo, bro? Spells, Thunder. Ese ya se murió, entonces vamos a tirarle al otro. Uh, le pegó desde acá, buenísimo. Ok, ok, ok. No alcanzamos a ver las habilidades de Choquito. Yo, Drago, what's up? Yeah, we gotta summon the new one. ¿A quién se lo pusimos? Wait. What if we give the new summon to? Uh, Materia. Se lo dimos a Barret, ¿no? ¿Por qué el de Tifa se llena siempre primero? A este paso se lo vas a pasar en menos de una semana. Sí, Celti, yo creo que sí. Se lo dimos a Barret. Estoy que desequipo el de Tifa, guys. Estoy que desequipo esta vaina. ¿Cómo voy a desequipar? Remove. No se puede. Sí se puede. Vamos a desequipar a Choquito. A Yocoloco. Ah, ¿cómo es a Pollo Loco un rato? A ver si logramos ver otro de los summits. Porque siempre se llena el de Tifa y lo hacemos de una. Mmm... Eh, estamos bien. Estamos bien. ¿No había cajas para destruir? No. Let's go. Let's keep going. ¿En qué video está donde saca a Mio Androli? Bellanger no ha salido todavía. Lo sacamos recién ayer. Tengo la... Tengo el video grabado y esta semana saldrá. No sé si de pronto el lunes o el martes. Va para YouTube. No he tenido tiempo de subirlo todavía. Todavía en Ryzen, ¿tú cómo estás? Eh, no name. No. Empezamos hace cinco minutos hoy. Just five minutes. Ayer se me va a provocar esa ensayada porque estaba con fan. Me metí a hacer lo normal. Y me salió Mio. Uy, Jason. Buenísimo, bro. Qué bueno que te haya salido Mio. A mí me salió ayer también. Por fin. Omri hizo el milagro. Omri hizo el milagro. Omri hizo el milagro. Omri hizo el milagro. Que fue muy bueno. Mondombo. 508 summits en total. Salió caro el desgraciado. Yo, Juancho. ¿Qué tal? Muy mal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a Argentina. Forkaz. Estás disfrutando Felipe. Totalmente, bro. Lo único malo es que no tengo más tiempo para jugarlo. Lo jugará ya todo el día. Lo juro. Otro Mugul Mero. Esos Mugul Mero los encontramos por todos lados. Pero no tenemos ni idea qué hacen todavía, ¿no? Mi esposa está tratando de pintar siguiendo unas instrucciones de YouTube. Y le tocó irse para afuera porque... Too much noise. The stream 24 horas. No, me muero y me echan de la casa. Una de las dos. O me matan y me entierran en el patio. Nada por ahí. Vamos por acá. No se te olviden tus materias. Espero regresar y que aún tengas posiciones. Vamos a ver, Pedro. Lo sé. Pero ya quiero esas armas nuevas. Quiero habilidades nuevas. Hace rato que nos sacamos un arma nueva para Cloud. Bueno, es que apenas estamos empezando. Siempre lo tenemos bien la semana que viene. Ojalá, bro. Por ahí, Barret no entra por ahí. Barret no entra por ahí, ni en pedo. Vamos. 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 Vamos a explotar el reactor este. A que Barret se queda trancado Buen día Sergio, ¿cómo estás? Ver la personalidad en HD Me dieron un arma nueva para Barret Saludos a Tenerifear Crew Gracias ¿Estás jugando? Mando a distancia Sí, con el control de FPS4 Ya lo cargué, lo dejé cargando anoche No se nos vaya como a morir a mitad de camino Grappling Gun también ¡Nanda, po! ¡Oh! Nice Ok, Barret ¡Shut up! ¡Let's go! ¡Let's go! Hay un olorcito de asado El vecino me mató ¡Uy, Belenio! Yo hago asado esta noche Va a foto para Instagram Otra vez para antojarlo Al fin, nuevo armamento para Barret ¡Yes! Yuki, finalmente Por fin Y nos dieron un trofeo ¿Que terminamos el capítulo 6? Creo que acabamos de terminar el capítulo 6 ¿Jugaste fuera del stream? Y ya sabes lo que viene No, Kane No jugué Lo juro que no jugué Es más Le hice host a Gerto ayer cuando terminamos Y vi que va más adelantado que yo Entonces le hice host y me fui Me despedí y me fui No vi nada de su stream Porque está más adelantado Un asado por videollamada Estábamos pensando con mi esposa Hacer una paella Y decirle a nuestros amigos Que pasen solo en el carro Por acá por el frente A recoger un pedazo Un plato Una bolsita to go De paella Muy malo Si les hicieron spoilers No, no, no Yo por eso me fui Le hice host Pero me fui cuando iba más adelantado Yo no sé quién se habrá quedado viendo Seis capítulos en cuanto Dos días Sí Creo que llevamos como diez horas Ya de juego Celti No está mal Diez horas Decent About ten hours in already Ahí van diez videos de YouTube Stand-life doce horas diarias Ah, no De eso No, no Así no se vale Así no se vale Menos mal No fui más rápido A ver, vamos a chequear entonces Vamos a chequear nuestras armas otra vez El Iron Blade sigue siendo la mejor opción Sí Nos da mucho más No, actually El Buster Sword Nos da más ataque Pero solo tenemos dos slots de materia Ese es el problema Pero Estamos viendo muchas máquinas ¿Saben qué tengo la tentación? Tengo la tentación de cambiar al Buster Sword Y ¿A quién era que le habíamos dado? A ella Elemental Materia Tengo ganas I feel like doing this Oh, shit Jesus Christ My God Muchas gracias, Hagen Gracias por la risa, bro Ocho veces Thank you very much, man My God Casi me revienta La oreja, bro Y aquí vamos a poner Lightning Que lo tenemos acá Ok, sounds good Acá tenemos a Ifrit Lightning Elemental Ah, lo que no tenemos es Healing con Cloud Espera, no tenemos Healing Vamos a poner Healing No, no, no Healing es muy importante Healing Este está más subido de nivel A ver si logramos Maxi No, esta está más subida de nivel Ok, cool Vamos así Esta ya casi sube de nivel Para usar a Cura Es más Ya podemos usar Cura Nandato Con razón Cura más Ok, good, good, good Ok, power risk cards Entonces Acá tenemos un arma nueva Light Machine Gun What the shit Me baja todo, guys Ah, me baja todo Pero porque no le hemos abierto El SP Wait, vamos a subirle el SP a ese A ver cómo queda Ok A Light Machine Gun 3 minutos de chest For SSA people here Oh, ok Guys, estamos a 3 minutos De empezar el evento De las De los cofres En Saint Seiya What do we have here? Magic Attack Power Acá tenemos Attack Damage Y acá tenemos Attack Power Vamos a subir un poco De Attack Power Ajá Yes ¿Y qué más era que teníamos? Max HP más 200 Magic Attack Power Esta parece ser enfocada Esta Light Machine Gun Es más de Ataque Mágico I don't know if I like Magic Attack on Barret It might not be a bad thing though Vamos a abrirle este Tangala A esta Otro Otro Magic Attack Power Magic Attack Power Y me gusta el Materials Law Espera Este de pronto lo tiene más barato No Defense Magic Attack Power Again Max HP 200 Holy Shice New Materials Law Let's go New Materials Law Tenemos Defense Plus 5 Max HP Subámosle Y nos quedan 7 We have 6 left We can get something here Attack Damage 5% Boost I like that Attack Damage 5% Boost Ok Vamos a ver entonces Cómo nos queda ahora Let's see how we do This is a lot more magic Though for Barret Why the heck is Barret Magic Barret es una bestia No se supone que tenga Catling Gun Ah ok Solo me baja Solo me da uno más de ataque físico Pero me subí un montón de magic No ya 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 We're gonna keep this one For sure ¿Qué le ponemos? Ah Pongámosle un heal también Healing es very importante Vamos a ponerle ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Un HP up? ¿Será que subimos dos? ¿Este? ¿El luck se lo dejamos? Wait Yeah We got the luck up already So maybe a Barret Le ponemos el HP up Yeah HP up And There was healing Fire And Let's start leveling This material Yeah There we go Metal Knuckles Alright What do we put here? Do we have another healing? Cloud Barret Barret This one No This one Wait Barret tiene dos Dos healings Barret no tiene dos healings What do you mean? Is this thing drunk? He doesn't have two healings Huh? What the shit ¿Por qué dice que tiene dos? He doesn't Healing, lightning, dodge Chakra Autocure I like autocure Minichoco ya está max So we can leave this Like that This thing is Is this drunk? There we go Okay, okay Now everybody has healing That's good Let's go Enough Enough fiddling around Enough fiddling around Gracias por el host Dale otra arma Si Ahora tenemos lightning Now we have lightning On all our attacks And since we're fighting So many machines That's a good thing Nani? Nani? Ah, okay Ooh, Tifa Tifa found Tifa, be careful Tifa, baby Ooh Dust dagger two Enemy, the new one Restores ally HP one time Mmm, I see Barret is actually Hilarious, guys Barret is freaking Hilarious Nice Now we're ready To fight some Machines Give me the Machine fight Hey bro How's it going? Good, Dustin How you doing, man? Joao, what's up? Good morning, bro How are you? Happy Sunday to everybody Feliz domingo para todos, guys No stream dominguero No hacemos mucho Pero hoy si pudimos Oh my god Don't tell me We're gonna have to fight This thing Don't tell me We have to fight Another giant robot Eh, Enrico Llevamos unos 20 minutos Hoy Recién estamos empezando Oh Jesus Crispies I don't wanna Pelear with that Cosa I do not Wanna fight That thing, bro At all Play the potion Alright It's something Let's go Boom Oh, we're going We're going Right away Hoy hay caballeros No, Fran Hoy no hay, bro Los caballeros Son de lunes A sábado Domingo Normalmente No hay stream Pero tengo el chance De jugar un ratito Final Fantasy Así que aprovecho Para Ahora Estos no son mecánicos Aunque sí son mecánicos I wonder ¿Nani? Very good Los level ups Uno no se da ni cuenta Cuando hace level ups Son tan rápidos Otro Moogle metal Alright I'll take it Felices pasos Gracias Alonso Igualmente, bro Igualmente Arrow Boaster Yeah, I want more skills Ah, wait Tenemos un skill nuevo De Baron, ¿no? Con esta Con esta How is this? Wait, wait Battle settings Es un poco confuso A veces Focus shot Steel skin Lifesaver Take damage Intended For other party members Oh 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 Whatever Ok, let's go Oh, shit Switch no avisó Mis que miércoles Why no Barrett Tararararándola Tararara Tararara Lo hace de vez en cuando Creo que no lo hacen siempre Porque se volvería Medio calzón Pero de vez en cuando El loco se inspira Y hace el tarararararam Pam, papam Estos si son mecánicos Entonces A todos estos Ahora les deberíamos Hacer un montón de daño ¿No? Ahora les deberíamos Hacer un montón de daño Si, si bien que sale Debilidad Sale weakness Cada vez que les pegamos Perfecto Esto es realmente bueno Y material Level up Fire material Improved Nice ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Buenos días Feliz domingo ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo anda la vaina? ¿Cómo va la vaina? ¿Parse? ¿Por qué te veo como si estuvieras en 360p? ¿No sé? ¿El stream o yo? Si soy yo es porque no tengo lámpara prendida Porque para estos streams largos Tener la lámpara en la cabeza Ahí todo el tiempo Sería imponsoportable Oh, shit, Joa Good luck, bro Good luck, pero No spoilers Ya estamos mucho más profesional Hey, what the shit Estamos mucho más profesional Decíamos Vamos a atar a estos bichos Para que dejen de joder Desde allá arriba Por lo menos Cure cloud ¿Qué hijos de Cure cloud Please No me interrumpan No me interrumpan Desgraciados Vamos a tratar de matar a este primero Que ya lo habíamos empezado Eh, thunder, 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 thunder A este Bien ahí, bien ahí Oh, shit Tifa, 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 baby Ok, era más fácil irse por el otro lado Tifa Tenemos que cargar otro Spells No, cure Tifa, baby Es una cagada que te interrumpen los heals, bro Barreto Barreto Es mucho más fácil tirar high potions Es mucho más fácil tirar high potions Otro Fenix down para Tifa Cloud está casi muerto Hacemos spells, cure A mi mismo Rápido, rápido, rápido Stop it bro, you still see I'm healing You abusive bastard Stagger this bitch Aún con el Este man no tiene Thunder He doesn't have Thunder, entonces aprovechemos para curar con este man Stagger, 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 Stagger What are you doing? Cloud Cloud a veces hace unas cosas Cloud a veces pelea como borracho He fights like he's drunk Some random ass shit cloud That is not acceptable Oh my god Hola Alonso I was going to say hola Alonso Hola Alonso, how are you? Good day Was it from here or from here? Did we come this way? No, 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 we didn't come this way Pollo! Ya estaba muerto cuando lanzaste el límite Era para rematarlo por si acaso Que no se le fuera a ocurrir revivir Ríos no estará por aquí de casualidad Ni idea, Celti Ni idea A24 Jesus Christ, man Cloud metiéndole el límite a la pared Dice job, Cloud Está ciego He's freaking blind Oh, I don't like this big platform You know what big platform means? Bosses Estas plataformas grandes quieren decir jefe Esto es Póngale la firma Plataforma grande equals boss Nos van a reventar Remember to use Yeah, Dark Artemis I'm doing a little bit of a better job Plus, I equip Cloud with the link material So now all of his attacks have thunder Stream Domingueros y Axios I'm sick of all this Eh, para que se mueren y hagan más daño Si, George Tengo que usarlas más Lo que pasa es que muchas veces Tengo que usar es la curación La próxima vez que encuentre una tienda Voy a comprar Cien high potions Next time we find a store We're buying all the high potions in the world Who is this girl? Recuerda llevar Who is this girl? Nani? No, todavía no Salander No, Salander No lo hemos podido usar En el próximo boss Seguramente se nos cargue O Ifrit O el Chocomugo Alright, here we go guys No hemos curado Should I heal? Famous last words Famosas últimas palabras Should I heal? Curamos Si, curemos Mejor prevenir que lamentar Vareto Uy, Vareto tiene un montón de vida Vareto tiene 2,800 2,800 heal This one's a tough one, Hagen Really? Ay, Dios mío Cúrate Todos están diciendo Heal, yes, yes, yes Ok, ok, ok I'm here Noona Let's go No es otro escorpión, no? No, todavía no, Pollo No tengo cura++, bro Jesse We made it We did all the optional missions I don't know why Is it? It's worst? ¿OOO Do you have anything? The new combat system Dusty Wait You can change You can change combat system? I'm using whatever we started with Escape from the reactor oh fudge brownies guys this is gonna suck this is gonna suck why is my materia why is my materia so crap tengo que usarla más all right let's go vamos a ver cómo nos va saben qué materia desequipamos assess we unequipped assess whatever let's just go i don't know where it is if it if it is andy pulsa x luego hechizos what the hell this was hiding here esto estaba aquí escondido guys tenemos cura we have cura oh lord thank you pollo wait what the heck do we do are we leaving i guess we're leaving i guess we're not leaving we're not leaving oh chihuahua here we go bro pueden saltar como 300 metros cuando están peleando pero no pueden saltar agarrar la la escalera estúpidos estúpidos wow no tenía ni idea pollo que estúpido eso en vez de que te salga en la lista tener que apretar derecha es estúpido mal diseño ahí si solo si sólo si las tiras mejoradas correcto pero te deberías salir en la lista es que si no no va a ser la escuela de distancia que no no hay un gran tipo de Salirte cure, salirte cura. En vez de tener que hacer derecha que te salgan ahí nomás. Me parece a mí más claro. No-oh. Fake news. Ah, nos echaron la culpa del primer reactor. Entonces ahora todo el mundo está emberracado porque vamos a hacer otro reactor. Oh my god, nos van a reventar. Sí, tal vez para que no sea tan larga. Pero imagínate, si Pollo no me decía, creo que no me daba cuenta nunca. En ningún lugar te lo dicen. Hey, hiciste upgrade. Ahora aprieta derecha y te sale a la magia nueva. Oh, crap. Les dije que íbamos a pelear contra esta vaina. Puedes poner las mejoras en los shortcuts. Oh. Podemos hacer eso. ¿Vieron el cambio de arma de Barrett? La mejor guía es Pollo. Guía Pollo. ¿Cómo te quedaste ahí? Fui de stream, hermano, para hacer tiempo con la armadura. Me, que ayer quedamos... Bueno, acá. Otro jefe se viene ahora. Ay, I hate these guys, man. Odio a estos tipos. Los detesto. Estos son dificilísimos. Ahí está. Ya, además esquivan los desgazados. No, 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 no. No, no, no. Stop it, you son of a bitch. Stagger, stagger, stagger. Finish him. Finish him. Ok, ahí ya acabamos con uno. Ahí ya acabamos con otro. Solo queda uno de estos desgraciados. Lástima que no se pueda guardar el... Lo esquivó, bro. Feels bad. No silver, this is the regular. Berserker, thunder, too late. He mejorado un poquito, Svart. Un poquito. Un poquito, estamos... Ahí vamos, poco a poco. Es que el cerebro se me pone en modalidad God of War. Apretar botones, apretar botones y listo. Eventualmente todo muere. Un Shura renacido acá estaría bueno. Sentence to death. Quedamos medio bajos de vida otra vez. A ver, ¿cuánto cura el Kura? A ver. 1,200. Very good mondongo. Pero necesitamos unos ethers. Vamos a darnos un ether para clavo. All right, let's go. Nos están guiando por este pasillo. Lo cual quiere decir que alguna sorpresa asquerosa nos va a estar esperando al final. Póngale la firma, parça. Póngale la firma. Antidote potions. No, ahora necesitamos un ethers, high potions y expotions. Hello? Ah. You put the classic mode in difficulty setting. Is it a bit more turn-based as the original one? But not completely. Oh, Dustin, we can test it out. I mean, I sort of enjoy the button mashing, too. It's a lot more intense, let's say. Because there's less time to think about what you're going to do. You just kind of have to be on top of it. I need this guy. I want that item. There's an edge of the classic original, and so you don't need to fill out your emuladores raros. All right, we're going to kill these guys. Maldita sea. All right, this guy's dead. Last one. Get ready. Get ready. All right, hay algo por acá que podamos agarrar? No hay nada acá que podamos agarrar. Uh, pero tenemos una computadora. Wait. Acá? Wait, ¿qué hace esta computadora? Wait, I'm scared to press buttons. Let's try, let's try. Ah, me da este item. Give me the item. No, I want this. Hey, I want this item. Estupidos. Estupidos. ¿Por qué no le hacen caso a su glorioso líder? Oh. Nos encontramos una tarjeta. Reactor 5 party. Yes, I found something. Oh, totoke, totoke. Totoke, 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 totoke. Quiero tocar todo lo que menos... Ok, definitivamente. No podemos hacer lo que nos da la gana. What's up, guys? Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Uy, Bart. Super inteligente hacker. Avanzado. Sí, vamos a joder al robot. Vamos a... Vamos a desequiparle las armas. We got the keycard, dumbass. Do it. Sákele, sákele. Removing M units from an Air Buster will reduce the number of items it has at its disposal. It does not directly affect the Air Buster's tactical performance. Collecting the discarded items can give you a party. A much-needed boost in the fight. Yeah, yeah, give me. Yes. Me cuesta una tarjeta. Double T's. No solo algunas. Wait, what? M-Unit, flag for disposal. Ok. Ah! Alright, obtenemos items. Pero... Ya este entonces lo hicimos. Ok, perfecto. Ahora, la cosa es que necesitamos... Aquí había otra consola. Pero necesitamos otra tarjeta, ¿cierto? There was another console... Somewhere. Here, this one. No. No había otra consola, me lo imaginé. ¿Te imagino que hubiera dos de esas consolas? Sí, me lo imaginé. Alright, never mind then. Las unidades M me dan mejores premios. Ayer me gustó ver tu video de papillón en inglés. Y si bien entendía mucho, se denota como que te te da mejor en inglés en español. Puede ser. Otra, puede ser, sí. En ciertos casos, yo me fui de Colombia a los 17 prácticamente. Entonces toda mi vida adulta, toda mi vida profesional la he vivido acá. Entonces capaz que ciertas partes de mi vocabulario son mejores en inglés. Siempre he trabajado en inglés, por ejemplo. Entonces todo mi vocabulario técnico en español no lo tengo. Porque nunca trabajé en español. Es rarísimo. Cuando empezamos a hacer los streams en español, me quedaba re trancado, bro. Ahora creo que mi español ha vuelto un poco después de tanto hablarlo en los análisis y todo. ¿Qué falta? Ah. ¡Vareto, Vareto! Este es tu trabajo, bro. ¡Ay, no! That's not what I meant to do. That's not what I meant to do. Ey, ¿por qué no tengo la...? Oh, wait. No tengo la vaina, parce. No tengo los ataques, ya. Porque los desequipamos. No tenemos un ataque. No tenemos un ataque con Vareto. Guys. ¿Por qué no tenemos un... Battle settings? Porque nunca lo aprendimos. We never learned his attack with this one. Gatlingan. Very good mondongo. Pero esa es una expresión colombiana, Axios. Eso se dice en Colombia. No sé por qué. ¿The stream mode is more fun, but you can give it to a classic mode? Yes, Duster. I think when we get to the grindy part of the game, I'm not gonna stream grinding and grinding and grinding for levels. So then at that point, I might make some switches. No tengo el focus shot, porque no lo aprendimos. Oh, that's not... No bueno. That is no bueno. El ases no lo tenemos, entonces podemos poner un thunder acá. Ya sabemos que L1, círculo, es thunder. All right. L1, círculo, es thunder. Y acá vamos a poner el cura. Tengo que usar estos... estos... shortcuts. I have to use these shortcuts. Better. For healing and stuff. Para curar. Ya los uso bastante bien para las peleas, pero no los utilizo bien para curar todavía. Honey? Wait, what? What am I doing? Wait, what am I doing? Ah, okay. Pero no tienes el arma. Sí, pero le cambié el arma a Barret, porque la nueva que me dieron es más fuerte. Pero no aprendí el... nunca aprendí el skill. Por aquí ya vinimos, ¿no? Wait, what the shit did we go to that other room for? What did we go in here for? ¿Para qué vinimos hasta acá? Sí, es por el otro lado. Qué pendejo. Por el otro lado. Perdón, guys. I'm lost. Bye-bye. Bye-bye. ¿Cuándo sale para PC? Raisin, creo que a final de año, tal vez. Es lo que escuché. Alguien lo dijo acá en el stream. No es información, no sé. Cloud, press the button. Thank you, bro. Solo PS4, sí. Por ahora solo PS4. Ok, aquí podemos desactivar otra de esas vainas. We can keep nerfing. Nerfing the enemy. Let's murder these guys. Ahí está la música. Ah, la música de pelea. Es genial. Hey, this guy's doing something I don't like. Oh, I see a key card. Very good. Very good, Mondo. And I see a materia. What is this? Orb of lightning. Mass lightning. Sí, porque eventualmente vamos a tener que hacer mucho grind para subir las materias y todo eso. Entonces toda esa parte yo la puedo hacer sin stream. Lo que no quiero perderme en stream es nada de la historia. Para la gente que lo va a estar siguiendo en YouTube. En YouTube. Estaba aprendiendo stream el pobre guardia y lo mataste. Estaba configurando streamlands. Y lo asesinamos. Make it move real quick. The about 4,000, 5,000. Oh, nice, Silver. Nice. 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 Le quitamos esto. Tenemos que elegir. Guys. Tenemos que elegir. Aparentemente no vamos a poder desactivar todas las cosas. Sino que tenemos que elegir. A ver qué hay de este lado. What do we have here? Oh, big bomber shells. I don't like big bomber shells. Creo que me interesa más este. Sí, y eso es cosa tuya. Yo creo que estos bomber shells. I want to remove this shit. I don't like bombs. Yeah, we're going to do this one. Yeah, yeah, yeah. Decided. Antes de pensar, de que me ponga a pensarlo mucho ya. Tome la decisión instantáneamente. E irresponsablemente. We deactivate this one. Big bomber shells. Big bomber. Primero las M. La que siento por ella. El otro es vestuñado, así. No hay más tarjetas por acá, tiraditas, ¿no? You guys don't see anything shiny. Any more shiny cards anywhere. No, that's it. All right, let's go. Here's the best because, one, he's aggressive attack nonstop. Yeah, but it takes longer to charge, no? It takes longer to charge. Like, I don't often get the ifrit summon up. Yeah, yeah, Barret, we're with you, bro. Discarding. Ah. Ah. Okay, ahí están los M units también. Aquí nos dicen resumen de lo que hemos hecho. All right. It's like a little summary of what we've, uh, accomplished. As far as deactivating stuff. Gracias por el follow. Javi, bienvenido. Well, the boss fight is long battle, so it's good to wait for it. Ay, 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 ay. Oh, I hate these guys. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dodge. Oh my god. That's not what I meant to shoot. Tifa's almost dead. And Cloud has full shit and he's not doing anything. Yeah, 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 yeah. Break it. Break it, break it, break it, break it, break it. Okay. No nos fue tan mal en esta. Wait. ahí está quiere la hagan thunder 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 ok ayer tuvimos otra vaina de esas now we go tenemos una decisión podemos volver a donde estábamos y desactivar algo más ahí o en la próxima te recomiendo aprender el ataque de Barrett I think you're right bro I think you're right pero es dificilísimo aprender esta vaina porque hay que stagger proficiency I have to stagger someone with this tenemos que hacer stagger lo cual es súper complicado de hacer toca pelear más con Barrett recuerda la battle intel what the shit is this stagger effect use unique abilities on staggered enemies and charge the ATV gauge 10 times hit enemies vulnerable to fire ice or lightning using the appropriate magic ok alright tenemos que hacer esto no son misiones para sacar a Sheeva oh Jesus Christ vamos a tratar de usar más a Barrett entonces a ver si logramos hacer stagger is this where we came from wait is this where we came from M unit este es un M unit no aquí no habíamos venido no this is not the this is not the one we're looking for hola como estas bastian the maps are really shit you know los mapas son reconfundiciosos ya no sé de donde vine I'm so freaking lost guys I'm lost where do I have to go am I going the wrong way these are not the droids we're looking for open sesame I'm missing fire yeah I have to use fire with someone me estoy devolviendo God damn it bienvenido silver bienvenido al stream bro that would be oh Jesus Christ my sense of orientation is complete crap there's nothing here oh yeah okay there's another pass no Caleb no tranquilo llevamos como 50 minutos hoy yeah 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 okay this is new esto si es nuevo esto es nuevo he's feet are stronger than fire let's go let's go Hay que usar más a Barrel entonces. ¡Stagger! ¡No, se murió! Sí, que los otros peleen solos, pero los otros peleen solos. A ver si a este lo podemos hacer Stagger. ¡Ey, eso no hizo nada! ¡Au! ¡Ya lo sacamos! ¡We just got it! ¡Wait! ¡We just got the focus shot, guys! ¡Lo acabamos de sacar! ¡Very good Mondongo, brothers! ¡Very good Mondongo! ¡Friend request! ¡Mi cloto! ¡Ahorita no puedo, bro! ¡Ya lo sacamos! ¡El Gatlingon! ¡Oh! ¡Very good! ¡Very good! ¡Very good, bro! Upgrade weapons. ¿Tenemos upgrades? ¡Cloud tiene upgrades! En el Buster Sword tenemos un montón de upgrades. ¡Sí, muy rápido! ¡Qué bueno, bro! ¡Sí, play 4 Percy! ¡Play 4! ¡Uh! ¡Attack Power everywhere! ¡Todo lo que sea Attack Power! ¡New Material Slot! ¡También está bueno! ¡Con Material podemos volver a poner a CES! ¿Ya? Podemos volver a poner a CES con ese slot. Y Magic Attack Power. ¡Alright! ¡Puro ataque! ¡Para! ¡Es la violencia total! ¡Es la violencia total! Tifa tiene... ¿Qué es lo que estamos usando? ¡En este podemos hacer uno más! ¿No te haces uno de ellos con Magic Power? ¡Para! ¡Para! ¿Qué significa? ¡Para! 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 Tenemos otro con Tifa. ¡Alright! ¡De material y equipamiento! ¡Uh! ¡Claude! ¿Dónde está CES? ¡Ah, CES! ¿Ponemos el ACES o ponemos otra cosa? Me faltaba el fuego, ¿no? ¡Pongamos fuego! Let's try to level a fire. Barret has this fire. Barret ya tiene FIDA. Maybe this one. We put a revive. Ponemos un revivir. ¿ACES? Yuki dice ACES. Avisa que estará ese directo. Ya me he perdido un ahora. ¡Split! Pero no... ¿Cómo no te llega notificación, bro? Si tenemos notificación en Twitch. Y tenemos notificación en Discord también. Isaac, buenos días. Bienvenido al mundo de los despiertos. Nuevamente. Mmm... Yeah, we're good. We're good. We're good like this. We're good. Yeah? We're good. Tenemos tarjetita. Y tiene que haber una tarjetita en algún lado. ¿Dónde está? Has to be a card somewhere. Acá. Ajá. Ajá. Uh. Ah. Yo te... Cloud. ¡Cloud! Yo! Stupid idiot. ACES se dice la habilidad del enemigo también. Sí. Es cierto. Ok. Esto es... No, este es el AI Programming. Que dijimos que no nos interesaba tanto. Este, M-Core. Estos, ¿no? Los M. Sí, ir subiendo todos los tipos de materia. Por eso equipé el Revive también para que vaya subiendo a nivel. M-Unit. Me dijeron que los M, ¿cierto? ¿Qué es eso? Es decir, Merser, que no me sirve la debilidad de nada porque igual lo voy a cagar a espadazos anyway. Ahora tengo dos tarjetas. Sí, me queda una todavía. I have one left. Yo te quiero. Directo de asado. No sé si directo, pero... Fotos en Instagram habrá. Sin duda. Hey, there's another one. How do I get rid of that one? Estos son los... Otro Bomber. Otro Bomber. Y este es el AI Programming que no me parece tan grave. No me parece tan grave. ¿Hacemos el Bomber? Big Bomber. I'm going to do it. Y así hacen las misión de... Sí, Gaming, tienes razón. Vamos a... Ahora me tomo el tiempo de mirar bien qué materias quiero subir además de nivel. Big Bomber. Big Bomber. Y ahora... No te llegó la notificación, Nina. Qué raro. No sé por qué a alguna gente le llega de una y hay otros que no. Y ahora. La misión es... No... No ir para el mismo lado por donde llegamos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué es el significado de la vida? This way. Sí, en el celular siempre avisa. No, y Discord también les debería notificar. Apaguen el... No le pongan mute al canal que les avisa cuando estoy en vivo. Gracias, Miklo Tok. ¿New followers? Wait, ¿puedes seguir? ¿Qué? Esta vez sí teníamos bien claro por dónde había que ir. Uf, 9 MP duele, ¿ah? It hurts. Use 9 MP. Item and no fight? ¿Really? Item and no fight? This is very... Hey, guys. Do you mind? Do you mind if I open the box? Siempre es para arriba. Ah, okay, okay. Sonic Strikers. Wow, new weapon for Tifa. Pero este no lo hemos hecho. Fall out with a basic attack combo after using the weapon ability. Weapon ability. Stagger an enemy. Oh, Jesus Christ. Focus strike. Overpower. Using the basic attack more effectively. Oh, okay. Entonces, utilizamos overpower y después utilizamos la básica. Esto era lo que me estaba tratando de explicar... Lo que me estaba tratando de explicar Pollo ayer y no la entendí. Ella es la que debería tener la elemental. Shit, yo se la tengo puesta a Cloud porque me gusta dar espadazos. Maybe se la cambiamos. ¿Alguien se le cayó una tarjeta por acá? No. ¿Alguien se le cayó una tarjeta por acá? No, nada aquí. Okay. Vamos para... No, no se le puede cambiar. Esquilaron la vestimenta. Obrar otra elementa cuando puedas. Okay. ¿No has aprendido? No. Vamos a utilizarla ahora. Vamos a usar overpower básico. Overpower básico. Vamos a pelear con Tifa y así aprendemos la habilidad también. Wow, that's a lot of damage, bro. A ver... Es abilities, overpower, pangala y básico. Ah, proficiency bonus. Let's go. Oh my god, es una máquina. Woo, we got it, baby. We got it. I like it. I like it like that, bro. I like it like that. Esta ya la... Okay, so. Estamos asegurándonos de aprender todo. Light Machine Gun. Lifesaver. Restore analysis HP. One time only during activation. Ah. Restore analysis HP. Entonces, activamos Lifesaver y después curamos a un aliado, ¿cierto? Falta esta. Focus Strike. Pero los Sonic Knuckles estos no me gustan. I don't like these Sonic Strikers. Me baja todo. Tifa es mejor que Cloud. Yeah, that's what I'm seeing, Silver. That is what I'm... Quickly realizing. Acosta de la vida de Barrett. Okay. Pollo Loco está escribiendo con los codos. Acosta de la vida... What the fuck, Pollo Loco? ¿Dónde estás? ¿Estás borracho ya? Está muy temprano. What are you doing, bro? Tarjeta. Tarjetita, tarjetita. Okay. Estas son las mierdas estas de movilidad. Estas son las cosas de movilidad. Aquí tenemos... Otra cosa de movilidad. Aquí tenemos... Otro M. Oh, oh, oh. Aquí hay otra tarjeta. Oh, nice suit, bro. Nice suit. Vamos a desactivar este. Y creo que voy a desactivar uno de los de movilidad. Sochua M-Unit, Bar. Oh. Si no, ni haji o kagate de chance. Alright. Quitamos esta vaina. We get rid of this one. Y nos queda una tarjeta más. One more. M-Unit, Bar. Yes. We got it. Provecho a tomar agua. Come on. Come on, Miro. Acá tenemos otro BB. Otro Bomber. Bomber. Bomberman. Vamos a chequear que no se nos pase ninguna tarjeta. Miren, cajitas. Phoenix Down. Very good. Sacamos una cosa de movilidad. Sí, Kale. Vamos a usar más a la waifu. La waifu es pegadurísimo, man. Vamos a sacar una de estas. Con el Bomber S le sacas tres ya. Too late, Pikachu. Déjalo sin bombas. F. Oh, Jesus. Crispy's in heaven, bro. Bueno, pero... Solo tiene una bomba. Ya solo le queda una bomba. ¿Te lo he acabado? Probablemente. Y yo vi algo brillando ahí. Le queda una bomba. ¿Esa era la última? No, Scovinator. Es porque no podemos salir. No nos podemos ver con amigos. No podemos ir a la playa. No podemos hacer nada. O sea que... Toca aprovechar a jugar. Ya. All right. Oh, Jesus. Espero no haberla cagado mucho. Dino, ¿qué es qué? Listo. Ya, vamos a la pelea. Aquí fue, parce. Aquí fue. Vamos a usar... Tenemos un montón de potions. ¿Sabes qué? Vamos a usar potions. Tenemos un montón. ¿Vamos a volver a full? Estas chiquitas ya después no se usan tanto en la pelea. Se utilizan las high. Curemonos a full. Tenemos un montón. ¿Ya? Fugio. Un cosplay de la waifu, Juancho. Oh, my God. No sé, bro. Cosplay de Cloud. Ya estos... Estos saves ya no vamos a volver. No importa. Ahora guardemos otro distinto. Sí, 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 sí. Save, 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 save. Todos save, save. También te van a jugar la cuenta de... Sí, Hank. Porque soy manquísimo. Soy muy, muy malo para esta baile, para estas peleas. All right, guys. Here we go. Vamos a asegurarnos que tengamos... Que tengamos lightning. Lightning. Uy, tenemos tundara ya. Very good. Ya tenemos tundara con cloud. Esta de healing ya casi llega a regen. Lock up. Ya está en camino. ¿Qué tenemos? Healing, HP up, MP up, fire. Okay. Entonces con Barret tenemos fire. Tenemos... Deadly dodge. Okay. Chakra. Oh, my God. 35% HP of damage taken. Sí que... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, eso lo veo. No me diría que ha entrado en tu cuenta. Sí lo veo uno que se me... Que se diría que ha entrado en tu cuenta. ¿Qué? José, no te... Leí el mensaje tres veces e igual no lo entendí, bro. ¿What? Ay... Justo nos curamos y venían más de estos bichos. ¡Ey, ey, ey! ¡Para sí! ¡Ey! A ver, ¿qué habilidades tenemos acá? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tuki, toki, 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 toki! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Tenemos que usar... Está en cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Está fácil entonces, porque siempre lo seguimos con un básico. Está fácil de acordarse. L1 cuadrado. ¿Ok? L1 cuadrado. Perigón. L1 cuadrado y después básico, básico. ¡Tuki, toki, 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 lulu! No sé si han escuchado eso. También se dice en Colombia. No sé por qué uno dice toki, 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 lulu. ¡Aprendí! ¡Aprendí! Mejora la cementaria de fuego para invocar a Gene, el mono de fuego. ¿Gene o Ifri? Lo de los Sommers todavía no entiendo completamente cómo se carga. Siempre se me cargaba el de Choquito, el de Pollo Loco. Entonces lo desequipé. A ver si logramos cargar otro distinto. ¡Oh, shit! Ah, por acá ya pasamos, entonces. Vamos a ver si se nos olvidó algo. Acá me dice que tiene, entonces, tres de las Cors esas y un Bomba. ¡Un Bomba le quedó! Gaming, poco a poco vamos progresando. Poco a poco. Vamos a usar más a Tifa, creo. Tifa pega durísimo. Tifa hits realmente hard. Creo que voy a usarla mucho más. Esa overpower es realmente buena. Siempre hacia arriba. Vamos aprendiendo, ¿ven? Soy viejito, pero... ¿Cómo es el dicho de que los perros viejos no aprenden trucos nuevos? Oh, Dios. Que nos proteja la Virgen María. Que nos proteja la Virgen María de este bicho, guys. ¿Por qué tiene la Buster Sword de suerte? Porque puedo linkear las materias. El otro arma que tengo, Chui, no tiene link. Entonces, no puedo, por ejemplo, ponerle... No puedo ponerle, ¿cómo se llama? ¡Pega durísimo, bro! Por atrás, por atrás, Tifa, por atrás. ¡Uy, está! ¡Parse, parce, uy! Lo malo es que no aguanta mucho golpe. ¡Ahí está! ¡Pueste! ¡Wow! ¡Oh, los derrite! ¡Los, los, los, los ases! ¿Nani? ¿Hay más gente? ¡Oh, shit! Material level up. Healing material improve. That's very good news. Alright. ¿Algo más por acá? ¿Que se nos haya quedado alguna cajita o algo? No. No boxes. No boxes were given. Vamos a romper esto aunque no nos dé nada. Tifa dice que allá hay algo. Yo quiero chequear. ¡Ah! Aquí ya vinimos. We've already been through here. Oh, I'm an idiot. Okay, never mind. Ya vinimos por acá. Ifa Baby, what's up? ¿Cuánto te costó el juego en PlayStation 4? ¡60, bro! Siempre los juegos de PlayStation 4 cuestan lo mismo si no es una versión de coleccionador o algo. 60 dólares, vale. Lo compré en digital. Yo lo había pedido el disco porque yo tengo la colección de todos los juegos. Pero... Como las tiendas están cerradas, lo compré en digital para poder tenerlo a primera hora. ¿Qué mal? ¿Estás bien, bro? ¿Y ahora? ¡Oh, oh! Algo se está activando. ¡Oh, shit! Vamos con Tifa Baby. Tifa Baby. Tifa Baby por detrás. Tifa Baby por detrás. No, no, no. Overpower. Papapapapapa. Overpower. Prafata. Estamos presionando. Pressure, 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 pressure. Wow, she's a machine. Literally, she's a machine. It's unstoppable. It's a waifu. ¡Ah! ¡No, no! ¡Parse! Tifa Baby no me le haga eso. ¡No las boobies! Save the boobies. Se alborotó el bicho esto. ¡Stagger! Ahora sí. Stagger, 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 Stagger. ¡Oh, shit! ¡Oh! Son imposibles de esquivar, bro. ¡Oh! A ver. Too late. ¡Thunder! ¡Thunder! Algún día nos vamos a acordar de utilizar Thunder, guys. No te preocupes. ¡Oh! Barrel ya tiene cura también. Cloud. A ver, ¿cuánto cura? 1,400 cura Barrel. ¿De cuándo acá Barrel hace tan buena magia, ah? Eso nunca lo voy a entender en este juego. ¿Thunder? Sí, Thunder hubiera sido bueno. Thunder would have been good. Thunder is always good. It's a shame. It's a noob streamer that never remembers. No hay más cajitas, no. Let's go. ¡Ah! Ah, Tifa, baby. All the way. Should've used Ares. Always use Ares. And then Thunder Thunder Wata with Poseidon. Mmm. All right. I don't want to miss anything, so I'm checking every corner. More enemies. Boxes. Otro Mughal Metal. Another Mughal Metal. One day... One day we will find out what the shit those Mughal Metals are for. I'm sure of it. ¿Cómo estamos de vida? Uh, we're doing pretty okay. I'm low on, uh, magic, though. But we have Aethers. Gracias por el follow, Chuse Escobar. No, ya perdimos a Androla y vuelve al Saint Seiya. No, bro. Los domingos son... Hicimos Saint Seiya de lunes a sábado, Edu. Seis días de Saint Seiya con cinco videos en YouTube. En la variedad está el placer. Tifa distracts me. I like your theory. ¡Claro! 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 En la variedad está el placer, guys. ¡Suscríbete! Además, ¿cómo no vas a jugar? Es, 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 es. Es beautiful. The game, I mean. The game is beautiful. Sea Gaming, también. También. Tengo que acostumbrarme a cambiar más de personajes. Estar pendientes de las barras. Lo que pasa es que yo me pongo loco peleando con una sola unidad. Y se me olvida que los otros tienen habilidades también. Uh, ¿recuerdas cuando tuviste que encontrar Google para salvar el juego? No, Silver. Tifa tiene... Ah, sí. ¿Cómo puede tener tanta fuerza y ser tan flaquita? Eso es imposible. En contra de las leyes de la física. Pikachu dice... Graba. 9 horas y 35 minutos. 9 horas y 35 minutos. So far. Nice soup. Nice soup. All right. The levers at the same time. All right. Uh, aquí necesitamos coordinación. La voy a embarrar. Looks... Locks can be disabled by simultaneously operating levers located on security panels. Baron Cloud's levers are operated by using RRR-respective. Altive signals in directions shown on the display. We are so gonna mess this up, guys. We are so gonna mess this up, guys. ¿Cuándo sacará? No se, Are. No sabemos. Vamos. ¿Ah? Bien. Pero aquí me están pidiendo coordinación. Oh, we got it. We got it on the second try. Segundo intento. Very good. Hola, Bucky. ¿Cómo estás? Buenos días. Feliz domingo. All right. Let's go back then. Which way am I going? No. No. This is the wrong way. Primero hay que venir acá. Right? Porque esto es opcional. Las misiones estas moradas son opcionales. Vamos a hacer todas las misiones opcionales. Always get all the stuff. Oh, oh. Tenemos que volverlo a hacer. Okay. Fine. Fine. We do it again. I'm a professional at this now. Ahora. Ya soy un profesional, guys. Ya sé cómo funciona. I got you, Tifa, baby. Don't worry. I will push your levers. Wattel. Tifa, I promise you. Let's go to the first entry. Let's go. 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 How do you know? Let's go. Let's go. Let's go. Las instrucciones. Mira la pantalla. Dice que para arriba y para abajo. Let's go. Ah! No! En las pantallas al lado de Tifa está la instrucción, guys. No, no, no. Now I got it. Now I got it. Estaba mirando en el silencio. I got this, guys. I got this. Don't worry. Don't worry. We're pretty little heads. Hey, look. Watch. What? I did it, bro. What? What do you mean? Sí, está en la pantalla. Perfect. Perfect, perfect. Estaba haciéndolo muy tarde. Dale, dale. Ahora me adelanté. Siempre me toma dos intentos. Oh, Jesus. Go ahead. Se, no. What the? Se, no. Hey, I'm doing it. What do you mean? Le dio un aneurisma. Le dio un aneurisma a Barret. Si lo hubiéramos hecho, no nos hubiéramos perdido eso. Nos hubiéramos perdido ese gran momento si lo hubiéramos hecho bien. Era a propósito, guys. Era todo parte de mi plan maestro para entretenernos. Ah, master plan. Master plan. Master plan. «Los los demonios…». «¡Los días! ¡Los días! ¡Pero معarlas!». ¡¿De qué se me da? ¡Oh, Dios mío! Estoy tan fácil amuzado. ¡Oh, hola! ¡Oh, lo dan! ¡Una magia ¡up! ...Materia... ¡Ok! ¡Esto prende! El Holdo. Ahora nos van a dar algo Yes Yes Nice Ah, es con triángulo Phoenix Town I'll take it Ether I'll take it too Big Bomber ¿Qué es el Big Bomber? ¿El Big Bomber es algún item que podemos tirar? Big Bomber High Potions AI Programming Core ¿Y allá abajo? No hay nada más A ver qué era Items Sí, Big Bomber 500 physical damage to enemies within range Oh, very good Yo, Enorki, muchísimas gracias por la suscripción regalada para Zona Muchas gracias, bro ¿Cómo va tu domingo? Ey, llegaste a 10 suscripciones regaladas en el canal, Enorki Muchísimas gracias, bro Muchas, muchas gracias Ey, se nos olvida que tenemos todo esto We have all this stuff here Can be sold for a large profit Oh, esto lo podemos, esto lo podemos vender después Pretty good Te saltaste un barril Me salté un barril No 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 me salté Gracias por el fallo, Whiskey One Yeah, we're going to throw some bombs for sure No me salté un barril No, no, ya los abrí todos No me, no me, no me, no me, no me asustes, Guederico All right, very good Now we are ready to move on with the story Ay, buenísimo Podemos descansar acá y recuperar todo Potion Yes Dijimos que íbamos a comprar high potions, ¿no? Vamos a comprar 4 Digamos a 20 Mega potion I didn't see this Van bien contra los soldados Ok, buena info, pollo Tenemos, tenemos, tenemos uno de todos Siempre hay que tener uno de todos Ok Wait, compramos la música ya, ¿cierto? We bought the music Yes Barrett Los ether ¿Compró los ether? Bueno, dale, pollo Ahora los compro Listo, ahí nos recuperamos Hacemos una siestica Pollo está diciendo que los ether son súper importantes Vamos a comprarlos entonces Ok, sold out Phoenix Down tenemos Tenemos 15 Estamos bien Vamos a comprar este que está barato Todo lo que está en descuento Entonces lo compramos Dale, listo Razen Yo esta noche me uno a tu asado Por acá A la distancia Time to save Time to save Silvan, ¿cómo estás? Bienvenido Buenos días Feliz domingo En todos los juegos siempre han sido Sí, Kane Sí Y después salen los mega ethers También, ¿no? Cuando ya uno es más avanzado Yo no me quiero imaginar Cómo van a ser las peleas Lo dije ayer y lo repito Las peleas contra los weapons Estoy loco por pelear Contra el emerald Y contra el ruby weapon Eso va a ser una locura ¿Es esta manera? Sí Ya, ya venimos ¿Es esta manera? ¿Es esta manera? Espera, no puedo abrir Se abre solo Bien Viene pelea Oh, qué buena vista Eso parece muy genial Buena vista Social Club Vamos a reventar El reactor ese Ripsafe Points Espera, ¿qué pasó, bro? Uy, Shugu Shugu le hicieron El bot lo asesinó A Shugu Por poner caps ¿Tiene modo foto El juego? No Creo que no, Shui El presidente Shinra Este es el Big Bad Boy Está diciendo que los que somos soldados De esos de Shinra Nos meten materia Para hacernos más fuertes Pero nos morimos más rápido también Uy, Barret se embejucó Se embejucó Barret Mejor dicho Están en una guerra Otra vez con la vaina de la energía Mako Sí, sí Es la sangre del planeta Bro, we know I don't care Just flash it with a sword Yes, cut it down Parece que la gente sabe Que le están sacando la vida Al planeta Pero igual a la gente No le importa Es bastante real En la vida real De nosotros también Todo es una metáfora Para nuestro propio planeta Wutai ¿Dónde está Yuffie? ¿Yuffie? ¿Dónde está Yuffie? Yuffie que es una ladrona Al principio Después vuelve a nuestra aliada ¿Qué es eso? I'm back ¿Quién es tu waifu? ¿Waifu? ¿Tifa? No hemos visto a Aerith En forever Estamos totalmente en love con Tifa Porque Aerith Está perdiendo en acción ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un tema ¿Qué es eso? 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 Otro timer Otro timer Van a trolle No Oh no That's a spoiler That's a spoiler Hey si dice spoiler I'm sorry Salanda Perdón Tienes razón Ahí se es spoilerifico Gracias por el follow, David Bienvenido al stream Ah, por fin apareció el bicho este Que hace rato sabíamos que íbamos a pelear ¿Y vamos a pelear en este puentecito? ¿Vamos a pelear en este puentecito? No way Nos condenaron a muerte, que raro Sin juicio, sin jurado ¿Vamos a pelear acá? ¿Cómo? No hay suficiente espacio para luchar Oh, let's go, baby ¿Quién es Waifu? Este es Waifu Este es Waifu ¿Estás, estas, estas memorias de Cloud? No me acuerdo de... ¿Quién es esa chica? Who is that girl in his memory? I can't remember ¿We're fighting here? Wait Cloud, que te proteja la Virgen María, bro Yo le voy a dar con Tifa de este lado, ¿ok? Tú, eh... GG, Cloud Ah, se va dando buena vuelta Ok, ¿saben qué? Con Cloud No, 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 get away, get away Abilities Focus Shot Está buenísima la música The music, the music, the music, the boss music, guys Oh, bitch, that hurt Ok, we're stunned Vamos entonces con Cloud Que está del otro lado Y además tenemos Tifa Baby Tifa Baby Tenemos que salvarla Necesitamos ATB Tenemos Tundara Pero vamos a curar a Tifa primero ¿Ok? Cuando acumulemos otra vez ¡No, no, 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 no Y vamos con Tifa Tifa, 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 Tifa Aprovechar el stag Ya ha salido del stag Pero estamos acumulando un summon ¿Cuál va a ser? ¿Chocomugul o Ifri? ¡Ey! ¡No, no! ¡Quíralo, güey! ¡Uff! Es Chocomugul ¿Sacamos Chocomugul para verlo? Necesitas esconderte, sí, sí, sí Vamos con Chocomugul Lo vemos, que no lo hemos visto hasta ahora ¡Chocomugul! ¡Let's go, bro! ¡Let's go, Chocomugul, bro! ¡Uy! ¡No me digas que me acaban de matar a Chocomugul, bro! ¿Chocomugul qué? ¿Chocomugul qué? ¿Dónde está Chocomugul? Chocomugul no puede hacer nada desde acá, guys ¡Entonces, va! ¡Mugul, Mugul Blast! ¡Está sacando! ¡What the fuck is this! ¡Ay! Eh, se me olvidó que había que esconderse ¡Oh, my God! No tenemos No, no podemos hacer nada Tenemos que romper eso con Barret, yo creo Rápido, move out of the way, bro Chocomugul está por hacer una habilidad Limit break Somersault Este brazo ¡Oh, my God! ¡Jesus Christ! ¡Chocomugul, let's go! ¿Qué hace Chocomugul? ¡Oh, my God! ¡Se puso loco! ¡Mess him up, Chocomugul! ¡Get him! Uh, spells Cure No, tenemos cura Cura a Tifa Oh, my God Esto no ha ni empezado todavía This hasn't even started What the shit What do we do now? Are you kidding me? Are you kidding me, bro? No, 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 no Oh, my God Oh, no, no, no Necesitamos más limit breaks Limit breaks bro Limit breaks Overcharge Wait Wow la música Holy shit Ether Ether para Ether para Cloud Ok Holy mother of god Focus shot No 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 Au Cloud ya casi tiene el limit break también El focus shot ese no hace ni cosquillas Pero ya casi llegamos al limit break Let me break Let me break Get out of the way 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 Come on limit break cloud Limit break bro Ya que lo tenemos acá Limit break Oh no Come on come on Pressure 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 Oh 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 lord No tenemos No tenemos Ey ese limit break No se activa nunca Get out of the way No 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 Stop 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 Maldita sea Ah y ahora se activo el limit break Cuando lo tenemos a 3 kilómetros de distancia Are you real Are you for real No tenemos Ether 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 para Cloud Ok y cambiamos a Bar Necesitamos que se acerque Jesus Ya casi ya casi La próxima vez que se acerque lo reventamos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos con Cloud Ahora si Quiero Y Tifa ya casi Tiene el limit break también Au 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 Oh my god A ver si logramos cargar el de Tifa Oh my lord Barretto Barretto Cloud is f***ing dead Oh s*** Oh s*** guys Cloud is f***ing dead Are you kidding me bro Oh my s*** What are you doing Barretto Hay que revivir a Tifa que tiene limit break Hay que revivir a Tifa Come on baby Tifa Come on Come on Finish ¡SHAAAAAAAA! ¡Defa es el héroe! Yo Brea, ¿qué es lo que se ha hecho, bro? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Moyma, que fue increíble! ¡Defa es el héroe! ¡Oy! ¡Shh! ¡Claudio! ¡No, Claudio! ¡Claudio! ¡Uy, teníamos la vaina esa, menos mal! Ahora nos encontramos con Aerith otra vez Ahora nos encontramos con Aerith ¡Sí, Hagen! ¡Yes! Sufrí mal, pollo, sufrí mal Es que lo de tener que cargar el ATV para poder usar items es una locura ¡Man, es re difícil! Es muy difícil decidir si curar, si atacar, si hacer habilidades ¡Si, what the hell, man! ¡Easy peasy! ¡Batman, sí! ¡Es Batman Cloud! ¡Claudman! ¡Uff! Lo pasamos, pero por... ¡Wait! ¡Vuelven los Dementors! ¡Vuelven los Dementors! ¡Vuelven los Dementors! ¡Sí, Hagen! ¡Esto es genial! ¡Me quedó mal la voz después de esa pelea! Pensé que era Sack Pensé que era Sack, pero soy yo mismo Pensé que era Sack, guys Move it, move it, bro, move it Está diciendo que me mueva, que me despierte, que reaccione Come on, bro, let's go Yo también pensé que era Sack, ¿cierto? No fui el único Sí, pensé que hubiera podido jurar que iba a ser él, pero no Soy yo mismo Porque estoy más loco que el carajo Sí, 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 sí Pues aquí ¿Qué viene? ¿La iglesia? ¿Las flores? ¿Qué viene? ¿La iglesia? ¿La iglesia? ¿Las flores?